¡Suscríbete al canal! 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 para guardar y cuando salí las cosas se fueron a la mierda mal. No solo hay vampiros sino que el Gargol las abodea. Probablemente las invocaron los vampiros, pero esta es la definición de que todo se fue a la mierda. Y ahora estoy realmente pensando en huir, pero a donde? Como ven casi me están haciendo correr hasta Wild Run o cualquier cosa que se me ocurra en el medio. Y ahí vi como un campamento de gigantes. Se suman los lobos para aumentar la extensión. Y el plan ahora es que los gigantes se peleen con los vampiros y yo pelearía con lo que queda. Lo que no tiene que pasar es que los gigantes también quieren matar a me. Como siempre en este juego lo que no te mata te desfortalece. Aunque esté huyendo estoy consiguiendo un montón de habilidades. Ya lo dije muchas veces pero es la ventaja de no usar fastable. Vas entrenando con los pelemas que te encontrás en el camino. Ahí matamos a los dos lobos y acá está el gigante. Mirá va de una contra el vampiro. Lo hizo pelota. De una piña. Y al parecer corrió lo suficiente para que no me sigan los demás. Otro detalle. Esta localización de los gigantes se llama Secunda Skis. Secunda es una de las lunas de Nirn. Acuérdense que Nirn es esta dimensión. Las lunas son Maser y Secunda. Secunda es la que para que aparezcan las árgulas. Y probablemente tenga que rescatar a mi esposa de vuelta. Voy a entrenar con estos mudcaps. Así es como se farmea activamente una habilidad. Te buscas un enemigo débil y que te pegue hasta que le blees. Y ahí cayó Belina. Y un punto que fue a ellos. Vamos a ver si mi esposa tiene a ti Narro. Eso es lo de siempre. ¿Cómo es la que? Es lo mejor que me pasó en la vida. Llegamos de vuelta al pase de los bandidos. Acá quedó el cadáver que yo maté. Y ahí están los bandidos. Sorprendente que quedaron algunos. Probablemente respondían. Probablemente. No estaría seguro. El episodio del día de hoy. Todo el mundo muere. Creo que es momento de darnos una habilidad. Tengo un perk y se lo voy a dar a Dual Casting del resto de ellos. Ahora cuando castee el Healing con las dos manos, va a gastar menos todavía. Y la potencia le aumenta un poquito pero no mucho, el asunto es que gasta menos mágica. Un poquito duro el bandido avanzado. Acá está el cadáver del jefe que siempre tiene cosas interesantes como Tinarro. Y ya podemos avanzar. Acá empieza la fiesta. Y me digan, todavía no estamos en Skyhaven. Pero la fiesta ya empezó. Se escucha ya el ruido de un dragón. Capaz que no se escucha tan nítido porque yo estoy hablando arriba. Pero la fiesta ya empezó. Tenemos la victoria. Voy arriba de nosotros. Ah, no. Ahí se escuchó demasiado cerca. En guardia. Ya nos encontró. Y esto empezó complicado desde el principio. Tenemos un Tigre y un dragón a la vez. No. La costumbre de siempre apretar la cuca. No es que tengo un problema. Ponemos Healing. Healing. Ya. Muy bien. Mirá. Me cuidé toda la vida y no gasté un carajo de mágica. Está buenísimo esto. Esto ya pasó una vez, ¿no? Me perseguí al dragón y en el medio pasaba por el Tigre y por esta especie de Pulito. Pero esta vez las cosas son distintas. Al Tigre lo vamos a perdonar. Pero este dragón muelle hoy. Parece que se alejó pero no va a tardar en volver. Perdí a Vevelina. Pero me la voy a jugar. Voy a apostar a que me va a alcanzar en algún momento. Bueno. Llegamos al nido de Forsworn. Mirá. Los que pueden jugar. Ya se están peleando con el dragón. No. Si acá. Cuando digo que esto es una fiesta. No lo digo en joda. Es casi un todos contra todos. Yo. Vevelina. Alfonso. Valdagón. Huelan flechas. Magia. Fuego por todos lados. Pico. Metirreal. Corremos a la base. Ya desactivé la gama porque está saliendo el sol de a poquito. Uuuu. Vampirismo. Empezó a afectar el vampirismo. Ya había visto que tenía la vida reducida. Así que sin duda una vez que terminemos de acá me tengo que cuidar de eso. No me tengo que olvidar. Bueno. Empecemos a aniquilar a todo el mundo. Percioso. Belina me alcanzó. Por suerte. Y ahora relájense porque esto va a llevar un buen tiempo. Ahí están todos juntitos para la foto. Foto. intentamos para respirar y seguimos y así unas 500 veces a veces las magias de celoshot como que no cargan apretan los botones y no pasa nada y entenderían que eso puede ser letal tranquilamente ponemos pausa y ¿dónde está? dale estoy petando el aceite y no pasa nada recién se activó la puta madre que suerte que no me mató un claro ejemplo de lo que les decía no sé por qué elegir el shot y no salía bueno ahí que ya conseguimos los guantes no los vamos a poner y tenemos un set completo de los formswork pero hay que matar a todo el mundo acá porque son muy molestos no, no que nadie diga que estoy matando porque sí primero que ellos atacaron primero primero y principal y segundo que es un buen entrenamiento aparte ¿quiénes son? estos fanswork ahí atacando a la gente porque sí si se detienen me piden perdón y me explican por qué me están atacando yo podía pagar ahí escucho al dragón quejarse y claramente no soy yo el que le está pegando un poquito de daño con la de él vamos a cargar la espada todavía me quedan son gems son gems esto está muy cerca me había quedado a 10 de vida un momentito para recuperar mágica y volvemos y volvemos no falla una eh si había empezado a tirarle fuego a los demás porque cambió y me tiró a mí puede que se haya muerto el otro tipo yo soy inmatable te voy a buscar vamos a tratar vamos a tratar de debilitar al dragón y mientras queden enemigos no me rinde pelear contra el dragón tengo que hacerlo tengo que hacerlo cuando quede el bicho solo así que voy a tratar de moverme donde están los otros enemigos a ver si se pueden pelear entre ellos acá creo que estoy más o menos a salvo así que vamos a ver cómo se desarrolla la situación observando la batalla desde la carpa lo perdí de vista lo escucho con que atacándome por la red de marcha eso funciona ahí con una persona normal pero no con él me va pero no con él me va me va a ver fíjate como los chabones tienen plataformas y cabañas armadas sobre el río casi me da pena masacrarlos a todos casi hay una vieja bruja arrastrada por la corriente no le hago una mierda este dragón está haciendo lo mismo que yo yo estoy esperando que los formzons lo debiliten a él y cuando estoy distraído y cuando estoy distraído me tiré al fuego me tiré al fuego me tiré al fuego Por ahí está la cabaña de la bruja y una especie de altar, donde creo que hay un gigante. Porque estos chabones hacen una especie de necromancia con la ayuda de las brujas. Eso se los explico porque en medio del combate no me acerqué a ver bien el altar. Pero no falta de ocasión. Estos Fun Swarms tienen varias bases. Y son un montón. Son una plaga. Creo que ya lo dije en algún episodio, los Falmer y los Fun Swarms son las dos mayores plagas de Skyrim. Dos tipos de enemigos que no hay que cansarse de matar. ¡Suscríbete al canal! El dragón ya tiene menos de la mitad de la vida. Ya no puede volar. Así que está tapado ahí. Eso voy a acabar con él. Hay que analizar cómo, ¿no? Si me acerco directamente, ¿me quema o me come? Sí, sí. Pero no hay problema. Tengo varias ideas. ¡Vaya ideas! ¡Uh! No sabe cuántas ideas tengo. Mientras pienso. Mark of Death, cuídate. Por la duda. Tengo que atacar a la distancia y físico. Y solamente tengo una forma de hacer eso. Con flechas. Vamos a esperar que se me recupere el Shout. Ponemos Vicometiriel y listo. Flechazo Vicometiriel y así a ver si cae. Muy bien. Y bueno. Hacer esto hasta que se muera o hasta que me quede sin flechas. Una magia de conjugation avanzada es invocar un arco. Eso significa flechas infinitas en cualquier momento. Es muy OP. Pues eso es una magia avanzada. Bueno, ya está ahí, ¿eh? Pelamos Pada de Escudo. Vicometiriel. Y a la carga. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Lo mató de la piña! No lo maté de forma épica. No lo maté de forma épica porque... Me parece que porque estaba en picada. Ahora respiramos profundamente. Ahora respiramos profundamente. Tranquilos. Absolvemos el alma. Y vamos a ayudar a Belina que está ahí aguantando los tapos. Dice granadito, no lo maté. no lo voy a agarrar un bote de snikin y pesa muy poco me lo quedo porque pesa poco marco de la vieja bruja se complica un poco luchar flotando y el daño que le hago a hoyte bueno ya no debe quedar nadie vamos a revisar el campamento a ver si quedan enemigos a ver que me puedo llevar porque hasta ahora todo fue matanza indiscriminada no he quedado solo, voy a ver si lo agarro, voy a ver si el arco que tiene es mejor que el mio, todo parece indicar que es exactamente igual a ver si el arco que tiene es mejor que el arco que tiene es mejor que el arco que tiene vamos a agarrar flechas por si se vuelve a presentar una situación como la que pasamos mirá, mirá quien quedaba esta es una especie de form sword bastante grosa y como pueden ver la magia que tira, mirá, parece una henkidama pero esta atrapado vamos a hacer en principio la misma estrategia lo vamos debilitando y le vamos tirando flechas pero no es exactamente la misma situación porque ahí esta el familiar de belina me la voy a jugar con los magos pasa lo mismo que pasa en todos los elders que se quedan sin magica muy rápido esa bola de hielo sabés lo que come si no tenés ítems que te reduzcan la consumición de magica lo podés tirar una sola vez y nunca más y ahora si este es como el jefe digamos la jefa vamos a ver que me puedo robar un poco de efectivo el verdadero cofe no, ya tengo las botas no, no me voy a llevar eso vamos a hacer un poquito de alquimia random no, no me voy a powered Y ya está, vamos a buscar la tumba del diagón para que sepan de donde vino y después me tengo que sacar la enfermedad, no me tengo que olvidar si no voy a estar en serios problemas. Ven, acá está la tumba, acá estaba el diagón hasta que resucitó y empezó a ser de las suyas. Bueno, yo voy a hacer una pequeña pausa para pensar. Ya volvimos y vamos de camino a Wayrun a cuidarme y a comprar alguna magia. Pero de repente... ¿De dónde? ¿De dónde? Y lamentablemente solo podemos o amenazarlos o darle un centavo para que nos lo diga. Así que después de pensarlo un rato, se lo vamos a dar. Aparte es literalmente uno de hoyo. Y también nos ven de alguna de las pavadas que encontré. Al repedo. No necesitamos nada de esto. Y tampoco necesito que me marque el lugar. Total. Explorando lo voy a encontrar. Para ser buena gente, viste. Acá encontramos el árbol del espacio que nos da la savia mágica. Literalmente vino del espacio de ese árbol. Tiene que ver con los Argonians. La única explicación de que uno de esos estén en Skyrim es que haya caído desde arriba. Como un meteorito. Es un loe muy profundo. Pero entre tanto, vamos a observar la magia de Puktesda. Un mamut que apareció de la dada. Por suerte se está peleando con un bicho y me ha ignorado completamente. Fuente abajo Todd Howard. It just works. Como siempre. Pero esto no termina acá. Ahí había como un pelotón que estaba viendo si pelea o no. Pero algo me interrumpe. Bueno. Vamos a ver. Deja de que te llegue. Te daré una cosa y te daré una cosa. Este evento ya lo vimos. Pero el juego decidió repetirlo. Creo que ya lo vimos dos veces. Esta sería la trasea. Y ahí me dio un ítem que no llegué a verlo En la edición ya vi lo que es Me tengo que acordar que lo tengo No fue un arma, fueron unas botas Pero ya terminando con lo nuestro Vamos al altar de Talos Chequeamos Ahí está Nos cuidamos de todo Incluyendo de ese principio de vampirismo Y ahora vamos con el mago de la ciudad En este caso Fahengar A ver si tiene alguna magia básica que le podamos comprar Están todos comiendo Te voy a tener que romper las bolas Hola Lidia Podría comprarme una casa Capaz que lo hago en el próximo episodio Magias magias Eventualmente Supongo que las voy a tener todas Por el momento Candelite Estoy todo el tiempo hablando de esa magia Y siempre me olvido de comprarla Y el familiar Que es la conjugación más básica de todas Más básica que el antornales de fuego Pero es muy útil mezclado con market of death Las aprendemos Y listo Mientras Veo de Gastar las Azul Gems En mi espada Y después veo si tengo algo para desencantar O no Vamos finalizando el episodio del día de hoy En la descripción del video como siempre Tienen links A todas mis sociales Un link a la programa de radio InsertCoin Y otros Recomendados para ustedes Que pueden estar en vigencia o no Nos vemos El episodio que sigue Be happy